El primer polisón en el viaje a ver Medio melón en la cabeza Las rayas de la camisa pintadas en las piernas Dos medias ulas clavadas en los pies Y una banderita de taxi libre levantada en cada mano Parece que solo yo lo veo porque el paz entre la gente Y los maniquíes le guían Los semáforos le dan tres luces celestes Y las naranjas del frutero de la esquina le tiran las aves Y así, medio bailando, medio volando Se saca el pelón para saludarme Me regala una banderita Y me dice Ya sé que estoy fianta Fianta, fianta No deje va la luna rodando por callao Y un corzo de astronautas y niños con un padre Que baila el reloj, baila en inmoral Ya sé que estoy fianta, fianta, fianta Yo miro a Buenos Aires, el nido de un corrión Y a voz de mí tan triste y volada Sentí el loco de retín que tengo para morir Loco, 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 loco Loco, 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 loco Y hasta sentir que enloquecí corazón Que libertad Ya vas a ver Salgamos a volar, querida mía Subite a mi ilusión super sport Y vamos a correr por las cornizas por una volondrina en el motor Del manicomio nos aplauden Viva, viva Los locos que intentaron el amor Y un gran teléfono y un soltado Y una línea Que a ver que pareces sin bailar Los salve a salvar la gente linda Y loco, pero tuyo, qué sé yo Provoca un campanario con el lisa Y aquí te miro y te canto a media voz Quédeme así, pianta Pianta, pianta Trepa que es la lectura del loco que hay en mí Ponerte en la peluza de alombra y volar Volar conmigo ya, vení Volar, vení Que de aquí y hasta Pianta, pianta Así desde los valores queican Todos necesitamos La mágica locura No se anda Dese Quédeme y por la avenida La, 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 la Filar,itta Y la canto es loco es loco, y la canto. Y la canto es loco, y la canto.